Flor y Canto presenta Tu palabra me da vida, confío en ti Señor ¿Buscas a Dios? ¿Buscas hacer el bien? ¿Buscas que a través de tus obras Jesús sea conocido y amado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria a los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían en mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, podemos encontrar, queridos amigos, en lo que el Señor Jesús dice, pues la confirmación de lo que señala San Jerónimo. Aquel que no conoce la palabra, no conoce a Jesús. Y es de que Él mismo está diciendo. Para poderlo conocer, necesitamos leer la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Principalmente el Nuevo Testamento, como hoy lo venimos haciendo, o lo hacemos con nuestras reflexiones. Que si ustedes se dan cuenta, normalmente en la misa tenemos una primera lectura, el Salmo y luego el Evangelio. Y en domingo, primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. Pero estas reflexiones las hacemos solo sobre el Evangelio. Para conocer más, para conocer mejor a Jesús. Y al mismo tiempo, entonces, entendiendo su palabra, poderla hacer vida. Podríamos decir, acercarnos al amor de Dios. Dejar que Él nos renueve, nos fortalezca con su amor. Y esa alegría que viene de Él, la compartamos con los demás. Dentro de esto, bueno, pues, buscamos la gloria de Dios. Y buscar la gloria de Dios es hacerlo presente en medio de los hombres. Para hacerlo presente, para que la gloria de Dios se manifieste en medio de los hombres, necesitamos que esa gloria se manifieste en nuestra vida. Que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros y nos llene de júbilo, de entusiasmo, de esperanza, de fe, de amor. De tal manera que nuestra vida llena del gozo de Dios y del Espíritu Santo, entonces, sea una vida llena del testimonio del Señor. En la vida diaria, ¿eh? Nos santificamos en lo ordinario de la vida. Desde, podríamos decir, desde que me levanto, las personas que atienden los alimentos en la casa, ¿eh? Y lo digo así porque por lo reglado son las mamás, pero hoy también hay muchos papás, o a veces el hijo mayor. En fin, en la vida diaria, en lo que hacemos. Los maestros, los empleados, los obreros, los niños, los jóvenes, los sacerdotes, las religiosas, todos procurando estar unidos al Señor Jesús para que entonces nuestras palabras y nuestras acciones impregnadas de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, sean una manifestación también de nuestra fe. San Espíritu de Balaguer hablaba precisamente la santidad en la vida ordinaria. Juan Pablo II nos diría, haciendo extraordinario lo ordinario. ¿Y qué sería lo extraordinario? Pues poner en nuestra mente y en nuestro corazón la gloria de Dios. Quiere dar testimonio de nuestra fe. Y de esa manera, entonces, queridos amigos, pues dar respuesta a la pregunta que yo hacía hace un momento, ¿no? ¿Buscas a Dios? ¿Dónde lo encuentras? ¿En el diario qué hacer? ¿En el diario vivir? ¿En el hermano que está al lado? ¿En los momentos que hago oración? ¿Cuando puedo participar en la misa? Porque entonces hacemos vida a aquello que ya nos decía San Pablo. En Dios nos movemos, existimos y somos. Y no queremos que nos pase como aquel pececito que un día le preguntó a un pez ya anciano. ¿El agua? ¿Dónde está el agua? Estoy en medio del océano y lo veo, pero no conozco el agua. Pues en el agua los peces no viven, ¿verdad? Así también habrá quien diga, Dios, ¿dónde está Dios? Está a nuestro alrededor. Pero ciertamente por eso, porque hay algunos que no saben ver, hay unos que tienen oído y no saben oír. Se necesita de esos testigos, que voy a utilizar este término, traduzcan la palabra de Dios en acciones. De tal manera que ya sea por señas, ya sea por los labios, ya sea por una sonrisa, es decir, los labios por el hablar, por una sonrisa, por el tocar, por el sanar, por un abrazo. Pero que el amor de Dios se encarne, se haga vida y llegue al mayor número posible de personas, de aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso nuestro lema, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero, es buscar la gloria de Dios. Amarlo por encima de todas las cosas y hacerlo presente en todos los ambientes, en toda realidad humana. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero, el Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén.